La jefa del parque arqueológico de Sacsegumán será retirada del puesto, según lo confirmó la directora de la dirección de concentración de cultura, debido a la falta de reacción y prevención por la colocación de un cerco en el ingreso al complejo arqueológico. Mira, más allá de las cosas que están ocurriendo, yo he sido frente a las denuncias cotidianas que hay de retraso en los trámites y cosas así. Ya hay una solicitud ante el ministro, ya se ha anunciado que hay una reorganización de la institución, pero de cara al fortalecimiento de nuestras capacidades para brindar una mejor gestión a la institución. También hay una evaluación que se ha solicitado al servir para que podamos hacer una evaluación por desempeño, ¿no? O sea, siendo una institución grande, también tiene muchos problemas internos, hay que… y con lo de la pandemia ha sido también un gran problema, ¿no es cierto? ¿La sanción al funcionario, perdón, a los propietarios de esta zona? No, o sea, se ha retirado, o sea, porque ha sido inconsulto y ya se verá con el área legal cuál es la sanción. Sin embargo, la directora de la dirección de concentración de cultura reiteró de que se brindó la autorización para un cerco vivo y no para un enmayado. Hay una conformidad de la posibilidad de este cerco ante los problemas que se suscitan de inseguridad, de asaltos, de violaciones y sobre todo cuando malos vecinos botan la basura en esta zona, ¿no? Sin entender, sin valorar que estamos en un parque arqueológico. Entonces, el propietario de… el supuesto propietario de este sitio solicitó una autorización, al cual se dio conformidad, pero con dos condiciones, que fuera un cerco vivo y en una parte que es más crítica, un enmayado. Lo otro es que se dijo que esto tenía que hacerse bajo supervisión de la dirección del parque, ¿no? Lamentablemente, o sea, el señor lo hizo sin autorización y malentendiendo este documento que se le envió, ¿no? En el complejo arqueológico de Sacsegumán está completamente prohibido la colocación de este tipo de cercos, por lo que instó también a los supuestos propietarios a evitar este tipo de situaciones y posteriores denuncias. ¿De este tipo de… De este tipo, o sea, pueden ser cercos vivos, o sea, que significan madera, ceticios, arbustos, o sea, porque tienen que estar en relación al entorno paisajístico y natural que simboliza Sacsegumán. Para colocar, obviamente, estos cercos metálicos hechos en la excavación, ¿ha habido algo? ¿El personal de… no advirtió al… que… O sea, lamentablemente por lo de la pandemia tenemos muy poco personal y ustedes entenderán que el patrimonio es vasto en Sacsegumán, son 2.900 hectáreas que hay que vigilar, ¿no? Entonces, yo lamento que no se hayan tomado las precauciones del caso, van a haber algunos procesos administrativos y sanciones, ¿no? Porque esto no puede generar precedentes, o sea, no podemos dejar que las cosas pasen, ¿no? Ya demasiados conflictos tenemos en Sacsegumán con las construcciones clandestinas, con los problemas que se dan cotidianamente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.